Las estaciones de gasolina en Miami pueden lucir repletas de conductores que buscan llenar de combustible sus vehículos, o vacías y fuera de operaciones por falta de combustible de todo tipo ante la gran demanda registrada en días recientes. Las intensas precipitaciones de la semana pasada conllevaron a inundaciones que han colapsado el sistema de distribución de gasolina en el sur de Florida, en los muelles de Port Everglades. Bueno, la AAA tiene que aclarar que no existe falta de gasolina. Lo que tenemos es un problema logístico que hace que los camiones no puedan llegar a los puntos de distribución. La Asociación Estadolidense de Automovilistas, AAA por su sigla en inglés, destaca que se trata del comportamiento de conductores que buscan intensamente una estación de servicio para llenar su carro de gasolina. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un pánico injustificado. Hay gente que no necesita poner gasolina. Algunos conductores se quedaron sin gasolina en la desesperada búsqueda. Otros tienen muchas preguntas ante un escenario para ellos caótico. No, no, estoy encontrando gasolina en ningún lado. ¿Qué pasa con la desesperada búsqueda? Ah, ya vengo desde la 107 buscando gasolina. No encuentro gasolina en ningún lado. Esto es horrible. ¿Qué pasa cuando llegas a las edades ya de 30 años y ya comienzan las personas y no son pre-diabéticas o diabéticas? Y comienzan los problemas. Igualmente asociado a eso la hipertensión, que la hipertensión también tiene una relación directa con la niña. La falla impacta en un área donde operan más de 2.000 estaciones de servicio en el sur de Florida. Ya creo que están solucionando en el puerto de Berkeley y ya para mañana debe estar ya todos sus sanados. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, advierte que las autoridades locales tienen bajo la lupa esta situación y aguardan por la cooperación de agencias del Estado y federales. José Perralete, Voz de América, Miami. El trabajo es un ámbito que nos obliga a tratar con diferentes personas. Así como dentro del entorno laboral surgen grandes amistades, también se producen choques entre personalidades. O sea, la misa, orientador psicológico, brinda algunas recomendaciones. A las jovencitas, por ejemplo, yo lo recomiendo a las madres, a las niñas que atiendan, a las jovencitas, como varios poliquísticos, que se dan siempre a los 13, 14, 15, 16, 17 de la adolescencia. En las muchachas se dan bastante varios poliquísticos y eso sigue pasando a los 20. Y esto tiene que tener una relación directa con la resistencia insulina. Según el mapa nacional de la salud en Nicaragua, hasta el año pasado se contabilizaban 260.000, 800 casos de hipertensión arterial, mientras que la diabetes mellitus fue de 135.695 casos. Noticias 12, Darlen Tellez.